El diputado Higón tiene la palabra el diputado Higón. Gracias, Presidente. La verdad, contento. Diputado Higón, una interrupción le solicita la diputada Frana. Diputada Frana, si es para una aclaración. Sí, señor Presidente, solo para aclarar que una información errónea, no fue el Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe quien emitió el comunicado, sino un grupo de constitucionalistas que me habían dicho que estaba avalado. Lo que sí, diciéndome que violaba el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Lo que sí se manifestaron en contra fue la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Continúe en uso la palabra el diputado Higón. Gracias, Presidente. Día histórico. La verdad que es un día histórico para mí por dos motivos. Uno, porque hace mucho tiempo que las mujeres están esperando este día y nosotros acompañándolas. Y también es histórico, para mí, por lo menos en términos personales, porque en estos dos años y medio muy pocas veces hemos tratado en este recinto ampliaciones de derechos. A lo largo de todo el día, pasé muchísimas horas hoy acá, escuchando todos los debates, y me parece que se ha hecho en un marco de respeto tremendo, como pocas veces vi a lo largo de todo este tiempo. y me parece que se ha hecho en un marco de respeto tremendo. Pero si estamos hablando de aborto, claramente todos entendemos, los que estamos acá, que hay una injusticia, que hay algo que no está bien, que hay algo que duele, y que no es solo a las mujeres. Ellas lo padecen y lo sufren, pero a la sociedad le está doliendo esto. La responsabilidad que tenemos nosotros como diputados nacionales es ser permeable a la realidad. Acá no se está discutiendo cómo es el aborto, acá lo que se está discutiendo es que el aborto es una realidad y que nos están pidiendo que lo tratemos, que nos están pidiendo que de una vez por todas lo clasifiquemos de otra manera. El aborto no puede ser clandestino, el aborto debe ser legal. No podemos seguir este debate sin poner en palabras, sin poner en discusión cuál es el verdadero rol del Estado. ¿Qué Estado queremos? Si queremos un Estado que acompañe, que esté, que cure, que proteja, o queremos un Estado ausente. El Estado ausente no solo viene estando ausente en el término de aborto, viene estando ausente en muchas cuestiones hoy en la República Argentina. Aunque el Estado esté ausente, los abortos van a continuar. Aunque acá sigamos teniendo discursos hablando de cuestiones científicas, hablando de cuestiones religiosas, tratando de buscarle un argumento a decirle que no está ley, hay una realidad que es que las calles de la República Argentina están inundadas de mujeres pidiendo que haya una ley al respecto. No podemos evadir la realidad. La realidad se impone, siempre se va a imponer. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál fue la percepción que yo tuve hoy cuando caminaba en la calle? Que les guste más o les guste menos, este proyecto ya es ley. El debate está en si es hoy el día que le vamos a dar media sanción o vamos a esperar las conformaciones de las próximas cámaras porque la juventud que hoy está en la calle, tarde o temprano, a este proyecto lo va a hacer ley. Entonces la discusión es si ahorramos el tiempo de discusiones, si ahorramos cantidad y cantidad de muertes inútiles, porque las podemos evitar o seguimos evadiendo el tema hablando de otra cosa. Acá es de una vez por todas qué rol tiene que cumplir el Estado discutir la cosa pública y dejar de discutir cuestiones que solamente argumentan una posición en negativo. La verdad, Presidente, que yo llegué hasta acá con muchas ida y vuelta, no fue fácil. Por las compañeras que hoy están en la calle, no solo acá, sino en todo el país, por las compañeras de bloque, de los distintos bloques, por la familia, por mi familia, por mis dos hijas, yo quiero que hoy sea ley. Depende de todos nosotros. Empecemos a aportarle de una vez por todas, desde este recinto, ampliaciones de derecho al pueblo argentino que nos lo viene pidiendo hace muchísimo tiempo, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.